Pero LEMON ¿Dónde caemos tío? En BETA Estamos aquí en Counter Strike ¡LORDOS OFENSIVOS! Ah, pero esto no es Minecraft No Esto es Es engañado Call of Duty Call of Duty Call of Duty, pero sin miras Call of Duty Call of Duty agachado Todas tres cabros también Te he visto un saco Una bolsa de dinero Y alante Voy volando Bueno, que no quiere entrar por la ventana Chaleco Tengo chaleco Y Un rey Pilla el rey, te da pasta Te da 50 cada Cada X tiempo Ah, sí? Si Si lo llevas encima, sí Tengo una llave inglesa Tío Pero eso me golpea el golpe No está pasando Si te das click derecho, creo que lo puedes tirar Lo puedes lanzar al automahawk Tengo una... un C4 Tengo un cuchillo Tengo un cuchillo Tengo un cuchillo Tengo un cuchillo Tengo que llevarlo para este lado Yo al... Ah, yo también. Mira, 50 me están dando. Pero a mí no me he vuelto mal. Ah, sí, ahora sí. No me jodas, corre. Pilla, pilla, es que tenías aquí chaleco. Tengo 2600, sabes. No sé si compras. Es la torreta. ¿Compramos o no? Munición, pero hay que salir de aquí. Tía, si el oficial me gusta, no hay para comprar. No. ¿Cómo ayuda, tío? Pero hay que pedir una, tío. Madre mía. Un arte. Ayuda, ayuda. Hay gente aquí. Estoy pidiendo un servicio, que vendrá pronto. Bustéame, bustéame aquí. Mira, qué susto tú. Qué susto me ha dado. Uf. Ahí viene, ahí viene gente, eh. Te pide de mí. Bye. Bye. Buena. Muerto. Casi le de. Espera, que lo toseo. Ahí te va. No le he dado. Madre mía. Me voy a curar. Yo tengo que comprar munición. Sí, la verdad que irá bien. Porque voy escaso. Hoy no tengo nada, eh. Compro ya, vea. Bien en cabina. Bueno, nos quedan siete, José. Compré esto si puedes. Lo que no lo he llevado, pues. Lo he comprado, lo he comprado. No, munición. Ah, bueno. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué vamos a utilizar? Mira, es que viene gente. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué vamos a utilizar? Ah, bueno. ¿Se pillas? Claro. Pilla, pilla, pilla. ¿Qué vas a mierda? ¿Cuánto me han dado? Voy a pillar más, eh. Munición. Sí, es verdad. La zona, la zona, la zona. Está, pilla, pilla, pilla el turno. ¡Cabrón! Eh, un drop. Es tuyo, es tuyo. No, no, no. Ahí, adelante, un drop. Ah, es drop. Espera, que hay que ir una cosa... Veneta de dobles. Voy a ir a por el drop, eh. Sí, sí, vamos. Quedan cuatro con vida. No, acá, tío. Algo chulo. Un SG. Pilla, pilla, pilla. Pilla la. Nueve balas, tengo solo. Mira, mira, va por ahí, va por ahí un drop. Vamos, 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 vamos. Si lo pillas quieto, divertido. Porque solo tengo nueve balas y no puedo... Vale, vale. No tengo punta a la cabeza. Una... Aquí hay una cima... La metà. Fá aquí la penha, eh. Bueno, he pedido una de medicina y unitiempo que me confundí. Mira eso. Tengo que pedir medic. Que no me fijé, que tenía 36 de vida, tú. No, está, está, aquí hay una. Pilla este, miro, no, 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 sí. Ah, lo he pillado, lo he cogido. Lo he pillado. ¿Te lo puedo soltar? Eh, a la G. A la G. Sí. Bueno, como donde soltas el arma. Ahí está. Toma, pilla, pilla a este, el que me viene ahora. ¿Qué es? Eh, medicina. Pilla, pilla. Hola. Para. Cuidao, cuidao. Bomba, hay una bomba aquí. Fuera, 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 fuera. Está lejos, está lejos. Da igual, no se hace daño, eh. Cuando el enemigo vaya a enfriarlo, yo no lo activo, eh. Solo nos queda un team. Mira, mira, mira. ¿Lo ves? No. Ah, sí, 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 sí. Vale, le voy a ir por un lado aún. Tiro flash. Tiro flash. No, 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 no. Espera, venga, pilla tú lo siguiente, hermano. Anda. ¿Lo pide yo? ¿Lo han pedido eso? ¿Lo han pedido el tío? Vale, voy a poner una bomba, eh. Tírate de aquí. ¿Dónde estará, tío? Tiene que estar metido aquí, ¿eh? Espera, espera, te voy cargando Nos va a caer bombas Vamos a ver ni cada cuadrado que no va a caer Vamos, me voy a meter en esta casa Un casco aquí Tengo, tengo, tengo Tiene que estar aquí metido en la fábrica, ¿eh? Va a tirar Le he dado mucha, le he dado mucha Vamos Muy bueno Vamos Vamos, chavales Vamos, vamos ¡Victoria! Bueno, le mon unas palabras ¿Le mon? ¡Nada, es imposible! Vamos, chavales Nos vemos en el próximo ¡Ah!